Hoy ha llegado el momento de hablar de George R. R. Martin y justamente vamos a hablar de una historia que muy pocos han hablado. Me refiero a Night Liars. Queridos androides, mi nombre es Yair Kande, voy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy, como ya lo dije, vamos a hablar de la novela Night Liars. Esta novela de 150, 160 páginas más o menos, nos trae una historia muy diferente y con aires frescos de George R. R. Martin. Justamente, ¿ustedes pensaban que él solo podía escribir fantasía? No. Ha traído ciencia ficción y de la buena. Entonces, ¿de qué trata Night Liars? Bueno, vamos a verlo. Night Liars del George R. R. Martin nos trae la historia de unos tripulantes que van a hacer una expedición porque quieren conocer una vida alienígena que ha vivido durante milenios, añísimos, antes de que incluso la humanidad haya logrado conquistar las estrellas. Pero, para eso contratan una nave que se llama La Viajera de la Noche o El Viajero de la Noche. Esta nave alberga a una persona que se presenta solamente como holograma en el comedor y que aparte puede ver y escuchar todas las alas, pero el problema es que nunca se le ve. Y justamente a él le llaman el fantasma. Pero, cuando, durante, viajan durante el espacio, se van dando cuenta que tal vez su tripulante que está oculto entre las paredes de la nave puede ser que no tenga buenas intenciones y que incluso podría pasar que la nave esté embrujada. Bueno, si tú quieres saber qué va a pasar en esta historia tan frenética, sigue viendo este video. Ahora, andando un poco más en la reseña, Night Flyers de George R. R. Martin nos va a mostrar una vuelta de tuerca al lugar embrujado. Justamente esto fue, creo, el aire fresco que necesitaba de una historia que mezclara la ciencia ficción y el terror. Y él lo hizo muy bien. Bien, esta noveleta tan corta nos trae personajes que son muy buenos. Empatizas rápido con ellos, pero también existen aquellos que solo cumplen su función y que no es necesario que tengamos que tener un trasfondo así profundo de él para que podamos encañarnos porque literalmente solo sirven para estar en esta historia. Y una vez que conocemos las intenciones de cada persona, qué hacen y cuál es su rol en esta noveleta, también vamos a saber un poco sobre qué los motiva. Y justo esta expedición nos hace entrar en ese campo de un lado para otro, pero que va a ser un infierno en esta novela. Lo que me gusta justamente de Viajeros de la Noche o Night Flyers es que aparte de que sea corta, ágil, no paras de leer la novela. Literalmente, de no ser porque yo tuve en ese entonces, pues digamos, cosas que hacer aquí en casa, trabajo y todo, yo me hubiera leído la novela literalmente en un día. Yo pienso que me lo voy a acabar en un día porque una vez que lees este libro, no paras, no paras, estás así pum, 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 te da giros y giros y giros y giros y te metes en ese misterio de qué es lo que le está pasando a la Viajería de la Noche. No sabes ni siquiera qué ocurre, pero una vez que sabes la verdad, créeme que es así, te voy a la cabeza. Ahora, una cosa también que puedo decir es que puede que incluso que al final tome un rumbo fantasioso. Y yo dije, al principio cuando yo lo leí, dije, como que no le encuentro sentido a eso y empecé a analizar el final, a analizarlo y luego cuando terminas de leer la novela, ves lo que pasó, ves cómo terminan los personajes al final y qué era lo que en realidad pasaba en la nave. Pues una vez que lo analizas, te das cuenta de sí, en realidad tiene sentido, sobre todo porque George R. R. Martin lo planteó y lo puso sobre la mesa durante toda la novela y no es como algo sacado de la manga, un Deus Ex Machina, nada, o sea, está todo súper bien, creo que tuvo coherencia en cuanto a su final y a lo que iba a pasar. También al ser tan, no tan descriptiva, cuando llegan esos momentos de terror, créeme, corazón, que te vas a aterrar, porque a mí sí me dio muchísimo miedo cómo la nave a veces cobraba vida por sí sola. Y tú dirás, ¿acaso lo que alberga esta nave es una inteligencia artificial? ¿O literalmente si hay fantasmas dentro de ella? No lo sé, no lo sé. Tú lo vas a tener que averiguar, pero justo ese es el misterio. Ese misterio literalmente te deja así, leyendo, 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 te lo devoras. Es una novela que se lee de una sentada y que en serio vale muchísimo la pena. Yo creo que George R. R. Martin debió de seguir escribiendo ciencia ficción porque obviamente se dedica a fantasía, o sea, él se le conoce más por Fuego de Tronos, La Casa del Dragón y toda esa cosa, o Fuego y Sangre, pero pues solo hizo algunos cuentos, unas noveletas, pero no hizo más. O sea, yo creo que me hubiera encantado seguir viendo cómo mezcla el terror y la ciencia ficción y aquí lo hizo súper bien. Creo que es una de las novelas que yo 100% recomendaría en la época de Halloween para leer algo de nuestro estilo, ¿no? Ciencia ficción y mezcladito con terror. Porque sí da miedo. A mí me dio miedo esta historia. Es de las mejores que he leído de ciencia ficción y terror y que 100% recomendaría. Entonces, pues esta es mi opinión. Ya es tu turno. Quiero que abajo, en los comentarios, me reigas al respecto. ¿Acaso ya leíste Night Flyer de George R. R. Martin? ¿O te interesa leerla? Y aparte, dime, ¿tú qué piensas? ¿El final tuvo coherencia con lo que planteó? ¿O sientes que fue un de los sets máquina? Te leo aquí abajito en los comentarios y con gusto te responderé. Pero bueno, muchas gracias por verme y darme like y comentar porque la verdad se les agradece y me motiva seguir haciendo contenido y nos vemos en el siguiente video. Bye.